Y ahora vamos a hablar con la otra parte de esta organización. Estamos hablando de Gabriel Prieto, de La Verbena Casa de Vinos, que nos cuenta todas las bodegas que van a estar presentes en este gran evento. Y seguimos en Sector M, Modalos de Escuelas, y ahora estamos acompañados de Gabriel y Miriam, de La Verbena Casa de Vinos, que son la otra parte de esta organización, este gran evento, ¿no es cierto? Bienvenido, muchas gracias por venir a ser casa. No, por favor. Gracias a vos por estar con nosotros. ¿En qué va a consistir este evento, Gabriel? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Lo que se va a encontrar acá con 22 bodegas, exactamente, porque no teníamos lugar para más. 22 bodegas que cada una va a presentar sus vinos, y en algunos casos puntuales hay hasta 10 vinos en cada uno de los stands. O sea, que tienen para tomar y para probar y para degustar muchísimo. Mucha idea. Y que nos vamos a encontrar en cada uno de los stands van a estar o los dueños de la bodega, o van a estar los sommeliers de la bodega, o van a estar los enólogos, o los ingenieros agrónomos de cada una de las bodegas, o los gerentes de cada bodega, que eso es lo más importante, porque ¿qué es lo que va a pasar? O sea, van a tener la oportunidad de poder probar los vinos y preguntarle y hacerle todas las consultas que quieran sobre respecto a los vinos esos. Tenemos en dos o tres bodegas que estamos presentando vinos puntualmente que no han estado presentados. Van a traer algunas perlitas donde no han sido presentadas y van a tener la posibilidad de novedades, exactamente. Y van a tener la posibilidad también de, si quieren a posterior, comprar los vinos en nuestra vinoteca a un precio muy acotado con respecto al precio que normalmente tienen los vinos. Ah, buenísimo. Así que está bueno. Y estamos hablando de vinos de alta gama, de bodegas de alta gama, o sea que va a haber de todo para que puedan probar. ¿Son bodegas locales, provinciales, nacionales? No, nacionales, nacionales. La mayoría son de Mendoza, de San Juan y de Cafayate. Son los tres lugares más importantes. Y algo de La Rioja también. Así que tenemos los sectores para poder disfrutar. Así que creo que, bueno, y los esperamos. Entonces el día 13 de julio. Está bueno el día viernes 13 de julio desde las 20 horas. Desde las 20 horas. Acá en Cervantes 3, 4 horas. Exactamente, exactamente. Y está bueno esto que haya su amiguiar para que explique a la gente en detalle, viste, de qué está compuesto el vino. Y sobre todo para saber cómo agarrar la copa para tomar, para probar. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, tengo mucho por aprender todavía y me interesa mucho el tema del rubro del vino. Así que, por supuesto, con Wake Up TV vamos a estar acá. Vamos a estar acá, seguramente. Así que guárdeno en un lugar, con vosotros. Seguramente, ya tenés un lugar guardado. Así que hay stands agotados. Los stands no tenemos más. Por suerte, los primeros 10 días, 15 que hicimos el pedido de que nos acompañen con los stands, la bodega nos acompañaron todos. Así que, bueno, faltan nomás que el punto inicial, que sería el viernes 3. Y sabemos que esto va a ser un éxito. Queremos y con soledad hemos trabajado. Y con Miriam, que es mi señora que está al lado mío, permanentemente en nuestra empresa. Hemos trabajado muchísimo para que este proyecto salga como siempre. Nos gusta hacer las cosas. Tanto a Miriam, como soledad, como a mí. Nos gusta hacer las cosas que salgan perfectas. Así que va a ser una verdad. Solo queda disfrutar entonces y ha sido un boom. Así que nosotros estamos ya planificando la segunda entrega urgente. Seguramente. Y como siempre decimos, nosotros no vendemos ni vinos, vendemos buenos momentos. Eso es lo importante. Espectacular. Este es un buen momento, así que lo quiero coronar con un brindis. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más Waycap TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!